Y si Corral no debe pues nada a la justicia, ¿por qué cubijarse en un fuego? Es un asunto político, ya lo explicamos. Es una venganza, porque Corral presentó las denuncias en contra del exgobernador de Chihuahua, Duarte. Le llamaron Operación Zafiro. Entonces detienen al señor Duarte en Estados Unidos y se extradita. Pero hacen un acuerdo con la actual gobernadora, un acuerdo político. Entonces trabajan de común acuerdo en contra de Corral. ¿Algo sobre el aumento de las propiedades que ha tenido y que se le ha señalado también al exgobernador de Chihuahua? ¿A cuál de ellos? A Javier Corral. No tengo información sobre eso. Tengo información ya de lo que sucedió cuando Duarte y otros que se han enriquecido. Al amparo del poder público. Pero no tengo información ya sobre enriquecimiento ilícito de Corral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!